Me opongo rotundamente a esta consulta por cuanto el Ecuador entero necesita de ingresos económicos. Que si bien es cierto, no tengo miedo al bulto, por si acaso. El Ecuador necesita de ingresos económicos con una minería responsable como está establecida en la Constitución de la República. Que debemos nosotros los gobiernos locales ser quienes mediemos. Simplemente dos temitas. Uno, recordar como alcalde del Cantón Girón, en consecuencia, siendo consecuente, al 24 de marzo, Girón ya le dijo el 86% no a la minería. No a la minería metálica en todas sus fases en las zonas de páramos, fuentes de agua y zonas de recarga y regulación hídrica en Girón. Ahora, como consejeros, es la solicitud al Consejo Nacional Electoral para dar paso a esa consulta popular que la provincia de la SUAI decidirá. En este sentido, Sociedad de la SUAI, me apoyo para esta consulta popular que el Consejo Provincial plantea al Consejo Nacional Electoral. San Fernando es una zona netamente ganadera, es una zona netamente agrícola y más aún ahora que estamos tomando fuerza con el tema del turismo. Nosotros jamás claudicaremos, jamás daremos un paso a torcer. Siempre estaremos por las grandes mayorías prevaleciendo los derechos de la ciudadanía, los derechos de nuestro San Fernando. Y el día de hoy se está demostrando. Siempre a favor de nuestro bello cantón, de nuestros bellos páramos y de nuestras lindas praderas verdes que posee San Fernando. Por eso, rotundamente, mi apoyo a esa consulta popular de la provincia. Así lo será. Y mil veces sí lo diré, valientemente, porque no tenemos miedo tampoco. No tenemos miedo tampoco a las amenazas. Si es que hay que pedirle al pueblo de no poderle dar una obra, pero le diremos que vamos a dejar agua. No nos importan las amenazas, porque sabemos que haciendo la minga lo haremos mucho mejor. Y así dejaremos una herencia para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Se necesitaba no la mayoría simple, sino las tres cuartas partes de la votación. Es decir, no se necesitaba los 15 votos, sino los 18 votos para la consulta popular. Hay tres formas para que se dé la consulta popular. Por iniciativa del presidente de la república, que obviamente está embriagado por sacar el oro. La otra era de obtener la mayoría de las tres cuartas partes del gobierno provincial. No se obtuvo los 18 votos, se obtuvo 15. Pero nos queda la última y la más potente iniciativa de la recolección de las firmas. Así como lo hicimos en Girón, hoy vamos a requerir 65 mil firmas, que es el 10% de los empadronados que somos 650 mil firmas. www.agiras.net.es El portal de Girón